Buenas noches, voy a empezar haciendo un caldecito con la reina. Buenas noches, voy a empezar. 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 Buenas noches. Buenas noches, voy a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Y cuando desperté. Buenas noches, voy a empezar. Yo quiero. Buenas noches, voy a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Con suelo ya. Buenas noches, voy a empezar. Buenas noches, voy a empezar. Con suelo ya. Buenas noches, voy a empezar. 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 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 2, 3, 2, 1 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Gracias.